Hola gente de Youtube, me llamo Melina y hoy voy a contarles las 10 cosas que odio Seguramente todos en nuestra vida cotidiana tenemos aunque sea una cosa que odiamos Como los lunes, ¿a quién le va a gustar los lunes? Es volver a la pesada rutina después de haber tenido dos días de descanso completos, de poder hacer lo que vos quieras A mi si me dan a elegir entre un domingo y un lunes, obviamente prefiero el domingo por más aburrido que sean y el decir, uff, mañana es lunes puede tornarse así Mañana es lunes, eso significa que voy a tener que volver a la rutina, volver a levantarme a las 6 de la mañana no poder dormir calientita en mi cama hasta tarde voy a tener que volver a las ocupaciones, volver a los estudios volver a todo Lunes, te odio Lunes, lunes, lunes Te odio Lunes, lunes, lunes Lunes Bueno, tal vez no tan así pero hay que admitirlo Los lunes son horribles Otra cosa que odio muchísimo es que me prendan a la luz cuando estoy durmiendo Estás ahí pacíficamente en el séptimo sueño y viene alguien a pedirte algo a joderte a lo que sea y va, te prende la luz y vos después no podés volver a dormirte La tercera cosa que odio es que me digan las cosas en su último momento Yo soy una persona que arregla todo con muchísima anticipación y que me digan vamos a hacer algo un día antes o que me cancelen poco antes les juro que lo odio lo odio Otra cosa que seguramente a muchos nos pasó alguna vez en la vida es poner a cargar el celular porque tiene 3% de batería y está a punto de apagarse y que se te corte la luz O algo mucho peor cuando te fuiste de tu casa y te olvidaste de cargar el celular se está a punto de apagar y no podés hacer nada La quinta cosa que odio y seguramente las mujeres me van a entender en esto es cuando te maquillas decís hoy voy a quedar divina necesito estar bien y te falla el pulso o el delineador Yo siempre me plancho el pelo porque mi pelo es hondeado y les juro que los días de humedad son los peores para mí Es como que me plancho y a los 5 segundos yo lo tengo igual que antes Parece que tuviera no sé quién la cabeza que me hubiera quedado afro Bueno, tal vez no tan así Otra cosa que seguramente muchos odiamos es que se coman algo que nosotros nos queríamos comer Estuviste todo el día fuera de tu casa ocupado pero siempre pensando en esa pequeña porcioncito de algo que dejaste escondido para que nadie se lo coma pero llegas a tu casa revolves por todos los lados donde crees que lo podes haber dejado y se lo comieron Ay, el crimen en casa Qué bueno que me guardé ese pedacito de torta de chocolate para comer ahora Pero si yo lo dejé acá ¿Dónde está? Abuela, no viste A mí también me gustan muchísimo las manualidades hacer todo tipo de cosas y algo particular que odio es que nada me salga Ve los tutoriales de cómo hacer cosas que queda re divino Lo haces vos con la esperanza y que te quede igual y te queda espantoso La novena cosa que odio son los días de lluvia Los días de lluvia pueden tornarse lo más lindo del mundo cuando podés estar acostado en tu cama durmiendo todo el día Pero cuando tenés que irte a algún lado son lo peor Te tenés que mojar si es que te olvidaste paraguas como yo siempre y encima si te mojas corres riesgo de enfermarte y de todo y es lo peor del mundo de los días de lluvia cuando no podés estar tranquilo en tu casa descansando La última cosa que odio pero no por eso menos importante es ensuciarme la ropa Pero no ensuciármela porque la usé sino acabar de ponérmela y ensuciármela Y encima estoy a 5 minutos de irme a algún lugar y voy y me ensucio con mermelada con dulce de leche con lo que sea Esperen, esperen Otra cosa que me olvidé decirles que odio es tener que grabar 50 veces un video como ahora porque no me sale Bueno, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden dejar like comentar y suscribirse También en la descripción del video les dejo mis redes sociales Y nos vemos el sábado que viene Chau 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 Gracias.